Hoy me voy de aventura, estoy un poco nerviosa porque voy a mudarme a la furgo otra vez Bueno, como sabéis hace tiempo que estoy quedándome en una casa porque hacía mucho calor En distintas casas he ido cambiando de lugar y hace mucho que no duermo en la furgo Hace ya como 6 semanas, un mes y medio y estoy un poco nerviosa Y la cosa es que los preparativos son brutales Porque da igual si me voy dos días o dos meses, necesito las mismas cosas Necesito la comida, mis utensilios, mi almohada, mi ropa, mis cosas de aseo Y todo esto pues obviamente lo tenía en la casa Así que ahora me voy a meterlo todo a la furgo Vamos a empezar por encender la nevera ¡Uh! Está a 28 grados Y aquí está mi invento favorito Siempre listo que es la ducha Ahora sí voy a empezar a meter las cosas Viviendo en furgoneta aprendes a ser minimalista a la fuerza No hay mucho espacio para cosas demás Pero te das cuenta de que lo único que necesitas es un lugar para dormir Comida, agua y una cocina El resto es todo accesorio Aunque por supuesto que suma comodidad Creo que voy a ponerle un poco de lubricante porque cuesta mucho abrir Perfecto Agua también Bueno no es agua, es líquido refrigerante y se ve verde ¿Cuál es buena señal? Líquido de frenos también está bien Yo creo que ya Justo iba a salir en este momento Acabo de abrir la puerta para sacar la furgo Las llaves puestas Ahí Y empiezo a oír agua por todos lados Voy corriendo detrás Y esta manguerita se acaba de desconectar de aquí Así que agua por todas partes Y no puedo usar mi grifo Voy a ver si la puedo poner yo No sé si es que tiene mucha presión O el calor que hace Que el agua No sé No lo sé No sé qué ha pasado Voy a ver si lo puedo arreglar Y me voy Porque no quiero que me pille de noche Voy a probar Ponerle No sé Más teflón Y apretarla bien A ver si va Eso verde fosforescente Es una cinta adhesiva Gruesa Con la que cubrí las mangueras Para reforzarlas Y que soporten la presión de agua Lo sé Una chapucilla Que tengo que mejorar en algún momento Creo que Estas mangueras No No sé si son las mangueras O qué Pero no aguantan la presión de la bomba Ay Porque siempre hay problemas con esto Bueno Voy a hacer la prueba A ver si ha funcionado Bueno Este es el interruptor Que acciona La bomba Vamos a ver si va Y no explota Este es el que acabo de apretar Madre mía Sí Está perdiendo por algún lado Y no sé por dónde Está todo tan mojado Que no veo por dónde pierde Bueno Apago eso Vacío La presión Para que no me dé sorpresitas en ruta Ya no va a explotar Porque ahora mismo está apagada la bomba Y esta noche Cuando llegue donde llegue O mañana O no sé Lo veo con más calma Y seco mejor todo esto Para ver por dónde pierde Ay Venga Ya estaba nerviosa Por este viajecito Y empezamos bien Sé que es asqueroso Pero O sea Yo Nunca sudo Para que esté así Imaginaros El calor que hace Acabo de ver el termómetro aquí adentro Y la furgo está en la sombra En la sombra Y pone 41 grados Y pone 41 grados Veremos a ver Cómo se duerme en la furgo De todas formas Yo ahora estoy en la parte del mar de Cortés Pero me voy a la zona del océano pacífico Que es más fresco A lo mejor son 4 o 5 grados más fresco No mucho más Pero bueno En la noche Con las claraboyas abiertas Espero que se pueda dormir bien Vamos a hacer el experimento Venga va Que nos vamos A ver si es verdad Porque Ya no me lo creo Pues he logrado Salir de la casa Voy a cerrar la puerta Vamos a poner Gasolina Bueno Diesel Y seguimos Yo aquí digo Diesel Como española Me dicen que Diesel Dos horas y media Más tarde Llegué Y el sitio es espectacular Océano pacífico ¿Y hay unas olas? Me voy que me mojo Mirad que olas O sea Es brutal Mira mira Está vendiéndose ya para acá arriba Wow Bueno ya estoy en la furgo Es de noche Como veis Por la malísima calidad De esta imagen Tengo aquí el ventilador Directamente dándome 31,2 No corre nada de aire afuera Y no entra nada de dientecito Y no puedo abrir las ventanas Porque Entran muchos bichos Bueno está alrededor de la luz Lleno de mosquitillos Y bichitos Y no me molestan Solo veo una araña Eso no me ha hecho mucha gracia Pero ya me desecho de ella Y hay algo encerrado En una de las rejillas De mi ventilador Porque de vez en cuando Hace un zumbido algo grande Que zumba así Y me da miedo Que salga a mitad de noche Y llegue aquí Pero bueno Esperemos que no Ay voy a seguir Tengo mucho calor No sé si voy a poder dormir bien Y si ha sido buena idea O me tengo que esperar Unas semanas más Continuar con mi house sitting Y luego Continuar con la van life Cuando el clima mejore Buenas noches Estoy muy cansada Buenos días Al final dormí Bien Porque bajó un poquito La temperatura A 28 grados Y a 28 Se puede dormir bien Y perdón por esta cara De recién levantada Ya saben Estoy recién levantada Y lo primero que hago Es hacerme mi cafecito Y me fui a desayunar Con la familia Del bicho latino A quien ya os presenté En el capítulo anterior Hoy vamos a hacer Tortillitas caseras De maíz Belgas Pongo primero el agua Esta es con cal Lo doblan con cal Y la harina pan Es precocido Una bolita Ahí está mi Técnica Bien caliente Sí Ahí va Ópale ¿Cómo haces el jabón Para lavar los trastes? Para lavar los trastes Sí, sí Todo el proceso Primero Primero A ver Cada vez que usamos limones Se enfrasca Las cáscaras Las cáscaras Las meto mitad vinagre Mitad agua Y lo dejo unos 15 días Cerrado en un bote Macerado Y lo cuelo Y con eso Con el estropajo Y con eso Le pongo un poco de detergente biodegradable Esto Lo usamos un poquito de esto Pero bueno Y fijamos Cada vez usamos menos De verdad Un chorrito Y lo metemos ¿Y solo con ese podría lavar? Sí Voy a probarlo Probarlo Para la ropa interior Yo digo Para despañadores Antes la gente se lavaba los pelos Era con jabón blanco de ropa Y para sacarse como enjuague Era vinagre Claro Un chorrito de vinagre Un chorro de vinagre después Porque ustedes lavan a mano Y ahí es donde dices Enjuagar con vinagre Cierta ropa Yo lo dejo Cuando termino de lavar Enjuagar Toda la ropa interior Todo lo que usamos en el mar Lo dejamos en agua con vinagre Un ratito No sé 10 minutos 15 minutos Luego se oscura Sin enjuagar Y luego la pregunta Se deja en sal Y se evapora Mucha gente pregunta Si huele a vinagre No Para nada Bueno También dejarla Cuando vas a viajar Si tenés un balde Que pones la ropa A remojar A remojar Y antes de viajar Y siempre con el movimiento Ah, es nuestra lavadora Ah, me gustaría saber Mira, a ver si alguien Tiene o ha hecho Yo estaba pidiendo a Matos Si me podía soldar un sistema En las ruedas Donde podía colocar un balde Cerado con tapa Donde meto la ropa Con jabón Y mientras que Y que girara Nos vamos muy rápido Nosotros Entonces Pero bueno Yo he visto con bicicleta eso Que tiene lavadora con bicicleta Pedal Pero yo pensé Si lo podemos poner en las ruedas Si rodamos Pues cuando llega al destino Mi ropa está lavada Limpísima Y si no un garrafón de estos Que ruede payarma De plástico Eso sí Sí Ay, qué bueno Nos hemos venido a hacer Un poco de trabajo De oficina Porque vamos a hacer algo De explicar cosas De Instagram y YouTube Estamos aquí En la oficina Aprovechando Para cargarlo todo Por supuesto Cuando vives en furgoneta La electricidad es limitada Y el internet Más aún Y una opción Es conectarse En algún restaurante U hotel Durante un rato Para hacer todo el trabajo online Y cargar los aparatos electrónicos Y una mañana en el bicho Aquí están los 12 tecnologías ¿Desde hace cuánto Que tienen teléfono móvil? Tenemos teléfono Desde la Ciudad de México Hace tres años Teníamos un cacabote Teníamos un cacabote Y participé En una competencia De disfrazos de cartón En un museo El papalote museo del niño Gané primer lugar Y me dieron un robot Pero el robot Se manejaba con el teléfono Entonces Les dije al jurado Que había un problema Que no podía cambiar El premio Con otro niño Pero me dijeron que no Pero yo les dije Pero no tengo con qué manejarlo No tengo teléfono Y dijeron No te preocupes Tu papá se la van a prestar Y era como Tampoco tiene teléfono Entonces Los museos Si las personas Olvidan celulares Y electrónicos Después los destruyen Pero Ellos no lo destruyeron Y nos regalaron uno ¿Cómo mantienes contacto con tus amigos? Por el teléfono Por Whatsapp ¿Y de dónde son los amigos con los que estás hablando? ¿Desde dónde están? De todo México Hasta de Nicaragua Te llaman de vez en cuando De todos lados Pasé varios días con ellos Comiendo y hablando Hablando y comiendo Y creciendo Creciendo mucho Algo se cueste por aquí Estamos adentro De El bicho Y vamos a cenar algo Todavía no sabemos qué Sorpresa Nos lo está preparando Chante Es que con tanto chile Ya no Caña dice que más sal Porque acá Las mises Estamos enchiladas Completamente Y como en todo viaje Y vida Todo cambia Es de lo único De lo que podemos estar seguros Y en este caso La historia de la familia Del bicho latino También iba a dar un giro Pues aquí estoy otra vez En el bicho Porque bueno Estamos cerquita Y me he venido a visitarlos Pero Todo esto que habéis visto En el vídeo Que os acabo de enseñar Han cambiado algunas cosas ¿Verdad Chante? Unos detalles Ya sabéis que los proyectos Evolucionan Las parejas evolucionan Y bueno ¿Qué cambios hay en el bicho? Pues de repente Hay más lugar Sí, de verdad Tenemos espacio Hace poco Hace una semana atrás O diez días Después Matu y yo Nos separamos Cada uno Se está por su lado Entonces Las integrantes del bicho Ahora son puras mujeres Mi hija Yo Y Mocha Y Marta ¿Cuántos burritas? Son chicas Cuatro Hembras Aquí A bordo del bicho Sí Y bueno Esas cosas Son cosas que pasan Y obviamente No son decisiones Rápidas Y de día para otro Fueron muy rápidas En este caso Fueron 15 años Viajando juntos Y lo pasamos muy bien Tengo 15 años Gracias a más Pero sí Llegamos a un momento Donde ya no Hubo cosas que no iban Y que no podían seguir así Entonces Tomamos un descanso Digamos Uno del otro Sí Bueno Entonces ahora Sigues quedando Vas a comprar Yo vuelvo a tomar El volante Del bicho Porque empezaste Empecé sola Estoy contenta Estoy contenta La vida sigue El viaje sigue Es más Ahora Bueno 15 años Viviendo en un bus Juntos Hay cosas Uno se acostumbra Tengo todavía ganas De compartir Todo lo que estoy viviendo Ayer estuve en un río Y digo Macho si estaría acá Me gustaría Por el momento Él está en Guerrero En Cibatonejo Con mis amigos Que le dieron trabajo Esperaste Tenemos muy buenos amigos Te saludo Seguro que van a ver el video Todo bien Los cambios No son siempre malos No Son Todo cambia Si miras a la naturaleza También Todo cambia Estamos en cambio Y no somos los mismos Que éramos hace 15 años O hace cinco El viaje No solo fue por las rutas De la América El viaje Es por dentro Yo creo que fuimos El ejemplo De muchas parejas De muchas me han dicho ¿Cómo has hecho Para no matar A tu marido En 15 años O ¿Cómo has hecho Para bendito A tu mujer En 15 años Sí Hay que llevarse bien Y hay que respetar Hay que Porque sí Hay que vivir en un vacío De un hombre Sí Sí Lo hemos hecho bien Yo estoy convencido Lo hemos hecho bien Hemos pasado por Muy malas Y muy buenos momentos Entonces Y ahora Continúan en contacto Obviamente Sí Claro Es el papá De mi hija Solamente Por el momento Pues Hay que buscar otra vez Una armonía Cada uno Tiene que buscar bien Bueno Pues esta es La nueva situación En el bicho Un cambio Para mejor Siempre Y Un bicho lleno de bichas Lleno De hecho La bicha La bicha que estoy afuera Todo bichos aquí Todo Sí Y antes No decía La familia De bicho Espero que no me van a decir Las bichas Porque Hacemos un club De bichos Bueno Pues salud Por los nuevos comienzos Ay sí Salud La vida Por la vida Sí Hoy nos hemos venido A un río Que está cerquita De Todos Santos Que me han traído Shanti y Saina Y mirad Qué pasada Con el calor Que hace Esto es un lujazo Porque el agua Está fresquita Y aquí hay Un río Que están poniéndole Una especie de dique Como ven Están repalmeritas Con sus plantaneras Y aquí hay un pequeño Campamento Lo de río Aquino Con losdrú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.